estimados estudiantes en esta ocasión vamos a ver una aplicación es decir un ejercicio referente a la contabilización de cada uno de los elementos del costo para ello yo he seleccionado un ejercicio que se encuentra en el capítulo 2 del texto base es un ejercicio propuesto que no está desarrollado en el texto el p8 de la página 50 les ruego por favor toman ustedes su texto y con eso iremos desarrollando bueno el texto el ejercicio dice lo siguiente la siguiente información se recopiló en los registros contables de balata hércules para el año que termina al 31 de diciembre del 2000 x entonces nos dan los siguientes datos nos dice los datos los tiene usted en el texto en el texto nos dice inventario de materiales 98 mil al primero de enero del 2000 x y 84 mil al 31 de diciembre del 2000 x inventario de productos en proceso 56 mil y 97 respectivamente inventario de producto terminado 42 mil y 105 mil a estos valores lo que ustedes tienen que determinar es cuál es el inventario inicial y cuál es el inventario final si nosotros vemos y decimos que es a enero del 2000 x o al 31 de diciembre del 2000 x que es que seleccionamos que estamos hablando de el inventario inicial de materias primas en un valor de 98 mil porque el primero es a enero del 2000 x y el otro es al 31 de diciembre del 2000 x entonces nuestro inventario inicial será el de la primera columna todo lo que está en la primera columna lo vamos seleccionando como inventario inicial y lo que está en la segunda columna lo seleccionamos como inventario final que hacemos para llenar nuestro estado de costos de producción y ventas lo primero que vamos a hacer es ir llenando los inventarios el texto nos ha dado ya unos datos nos dice 98 mil de inventario inicial de materias primas pues llenemos inventario inicial de materias primas 98 mil ustedes tengan presente que estos valores aún no hemos llenado como si ahorita sólo hubiese puesto estos 98 mil siguiente dato que yo ya lo tengo previsto es el inventario de productos en proceso el inventario inicial de productos en proceso es 56 mil dólares está aquí ustedes lo tienen en el texto el dato y yo lo voy llenando el resto sigue en blanco aún luego tengo el inventario de producto terminado el inicial es 42 mil y está en la parte de acá abajo que dice 42 mil luego de los dos millones 295 están los 42 mil seguidamente llenamos los inventarios finales ya que el texto nos ha dado los datos correspondientes tenemos en inventario final de materia prima 84 mil en inventario final de producto en proceso tenemos 97 mil y en inventario final de producto terminado tenemos 105 mil hagan cuenta que ustedes en este estado de costos de producción y ventas sólo tienen lleno ya los inventarios lo que correspondía a la primera columna inventarios iniciales lo que corresponde a la segunda columna inventarios finales a continuación nos dice batatas cércules tiene los siguientes gastos de acumulados en el periodo y me dice que la mano de obra es 370 mil entonces ya tengo otro dato para ir llenando mi estado de costos de producción y ventas y digo que la mano de obra es 370 mil me dice que los impuestos sobre la renta son 400 o 1700 en el capítulo inicial nosotros determinamos una diferencia básica cuando aplicamos contabilidad de costos y decimos clasificar que es un costo y que es un gasto un costo recuerden era aquello que va afectar directamente la elaboración del producto y un gasto son ciertas disminución de recursos pero que no afectan a la elaboración del producto por lo tanto el impuesto sobre la renta es un valor que no afecta a la elaboración del producto es algo que nosotros lo tenemos que hacer una vez que hemos vendido ese producto por lo tanto no se lo considera para el caso del estado de costos de producción y ventas tenemos luego la mano de obra indirecta que es dos millones tres doscientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y ciento cuarenta y ciento cuarenta este valor como es un costo indirecto no lo registramos en el estado de costos de producción y ventas luego nos servirá para determinar la variación nosotros lo que registramos en el costo de producción y ventas es el costo indirecto aplicado no el costo indirecto real pero si lo dejamos pendiente para contabilizarlo luego las comisiones de ventas que son doscientos cincuenta mil tampoco afectan a la elaboración del producto por lo tanto son un gasto las compras de materiales son ochocientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y podremos ya esto si determinar en el estado de costos de producción y ventas que nos muestra el flujo de la movida de los inventarios y si podemos ponerlo aquí ochocientos cuarenta y dos mil es el segundo rubro que utiliza el estado de costos de producción y ventas las compras de los materiales ochocientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta luego tenemos servicios públicos de fábrica son ciento cincuenta y dos mil nuevamente estamos hablando de un costo indirecto real lo dejamos reservado para luego establecer la variación tenemos gastos de publicidad tampoco es un costo que afecte al producto lo dejamos para contabilizarlo como un gasto más no como un costo la depreciación de la fábrica otro gasto indirecto costo indirecto real por lo tanto lo reservamos para establecer nuestra variación y el mantenimiento de equipo de fábrica también es un costo indirecto real entonces por lo pronto lo que tenemos ya es el movimiento de los inventarios tenemos los elementos del costo y únicamente nos falta registrar el costo indirecto aplicado que me dice me dice batatas hércules utiliza un sistema de costeo normal es decir los tres los dos elementos del costo mano de obra y mano y materia prima en función de lo real y el costo indirecto aplicado es decir con un costo estimado estima los costos indirectos a tres pesos por cada peso cargado de mano de obra entonces si en mano de obra tengo trescientos setenta mil multiplico trescientos setenta mil por tres yo tengo ya el costo indirecto real con estos datos únicamente procedo a hacer las operaciones que me indica el estado de costos de producción y ventas y yo puedo llegar a determinar mi costo de venta final es decir yo ya tengo los noventa y ocho mil tengo las compras netas y tengo el inventario final de materias primas que me aquí llego a determinar la materia prima utilizada en la producción más más menos materia prima utilizada en la producción ochocientos cincuenta mil trescientos cincuenta esto sería la materia prima directa inventario inicial de productos en proceso ya tenía ese dato en la mano de obra también y también el costo indirecto menos el inventario final hago la operación correspondiente miren yo les he puesto los signos al inicio de cada uno de los elementos de este estado de costo de producción y hasta la final llego a determinar ya mi costo de ventas haciendo las operaciones normales yo llego a determinar mi costo de ventas ahora el ejercicio me propone elabore el estado de costos de producción y ventas que es lo que acabamos de hacer y luego me dice diferencia entre los costos indirectos reales y los costos indirectos aplicados determinando si existe o no una sub o sobre aplicación cuando yo les leía los datos del ejercicio les dije esto reservamos para luego determinar cuánto es la variación entre nuestros costos indirectos reales y dije que los servicios públicos de fábrica son un costo indirecto real la depreciación de la fábrica es un costo indirecto real y el mantenimiento de equipo era un costo indirecto real sumamos estos costos indirectos que tenemos aquí la mano de obra indirecta los servicios públicos la depreciación y el mantenimiento de equipo y me da 978 mil 660 y cuando nosotros registramos a 3 dólares por cada dólar de mano de obra utilizada resultaron que nuestros costos indirectos aplicados eran un millón 110 mil por lo tanto la diferencia establecida es de 131 mil 340 que sería la diferencia entre lo real y lo aplicado estos 131 mil son los que tenemos que ajustar a nuestros estados financieros no podemos dejar contabilizados los costos indirectos aplicados porque son simple y sencillamente estimados ningún valor estimado se va a reflejar finalmente en los estados financieros y distribuimos esta variación que tenemos aquí entre los inventarios de producto en proceso entre el inventario final de producto terminado y entre el costo de venta de acuerdo a lo que teníamos en el estado de producción y venta si regresamos una lámina tenemos aquí los inventarios inventarios finales solo tomamos en cuenta los inventarios finales y luego si establecemos proporción y decimos que el total de estos inventarios más el costo de venta nos da este valor 2 millones 434 mil 350 esto equivale al 100% hacemos una regla de 3 y multiplicamos 97 mil por 100 dividido para 2 millones y obtenemos el porcentaje entonces estos 131 mil 340 los multiplicamos por el porcentaje y obtenemos el valor que contabilizaremos luego a cada uno de los inventarios de igual manera con el inventario final de producto terminado y el costo de ventas ahora si vamos a hacer los asientos contables de una manera aunque el ejercicio en el texto no nos pide que contabilicemos yo les he puesto al inicio de este ejercicio para que como ustedes lo podrán revisar algunas veces al inicio de este ejercicio está lo solicitado adicional a lo que pide el texto y dice en base a la información del problema además realice lo siguiente registre en el libro diario la compra de la materia prima la utilización de la materia prima la utilización de la mano de obra el registro de costos indirectos etcétera nos vamos a las láminas ya de la contabilización o del libro diario y vamos a ver cada uno de los asientos que no es otra cosa que la aplicación de los registros o de los asientos tipos que vimos en la tutoría anterior y esta inventario de materiales es la compra iba en compras es exactamente igual que en la contabilidad financiera caja y retención en la fuente un valor que corresponde luego la salida de material vemos que si el inventario de materiales es un activo que estaba ubicado en el debe inicialmente cuando lo compramos en este momento está saliendo ese inventario y lo tenemos a la vez 856 350 y decíamos que los tres elementos del costo se van cargando a inventario producto en proceso luego contabilizamos la mano de obra 370 mil decía ya vimos al inicio el ejercicio cuando hicimos el estado de costos de producción y ventas y me decía que 370 mil lo vamos cargando a inventario productos en proceso y luego el costo indirecto aplicado también lo cargamos a inventario productos en proceso aquí tenemos los tres asientos a partir del asiento 2 el asiento 3 y el asiento 4 estamos cargando los tres elementos del costo al inventario productos en proceso es decir estamos alimentando cuando terminamos el proceso de producción y decimos se acabó de elaborar el producto registramos este producto en proceso al haber y cargamos a producto terminado los tres elementos del costo si ustedes suman en este momento este valor este valor y este valor me dará el mismo valor que yo tengo en inventario de producto terminado luego tenemos el registro de los costos indirectos reales los tengo por separados los servicios de fábrica la depreciación de la fábrica y el control y el mantenimiento de la fábrica todos estos registros que se encuentran aquí están cargando a la cuenta CI control contra la cuenta que corresponde en este caso hablamos de la nómina de fábrica contra servicios de fábrica la depreciación de la fábrica contra la depreciación acumulada de la fábrica el pago del mantenimiento del equipo de fábrica contra la cuenta caja y la mano de obra indirecta contra la cuenta nómina de fábrica en este momento hemos registrado cada uno de los costos reales contra la cuenta que se corresponde es decir al haber pero al debe estamos registrando a la cuenta CI control los costos indirectos aplicados les decía a fin de periodo tienen que cerrarse no pueden quedar abiertos y hacemos el cierre en un asiento anterior registramos los costos indirectos aplicados al haber en este caso registramos los costos indirectos al debe y los costos indirectos control que estaban todos registrados al debe los registramos a la vez la diferencia que existe entre estos dos determina la subaplicación o la sobre aplicación en este caso tenemos una sobre aplicación de 652 mil 740 registramos la variación y esta variación de acuerdo al cálculo que hicimos en la distribución anterior estableciendo porcentajes los distribuimos entre el costo de ventas entre el inventario de producto terminado en el asiento 12 y el inventario producto en proceso esa es la distribución como pueden ver hemos cerrado los costos de los costos de control y por último tenemos el registro de los gastos hablábamos del gasto de del gasto de impuesto a la renta hablábamos de un gasto de publicidad y cada uno de ellos con el ejercicio ustedes tendrán el material para realizarlo detenidamente y cada una de las transacciones las pueden ir revisando cuando se debitan y cuando se acreditan por principio les digo el concepto es igual que en contabilidad financiera activos cada vez que aumentan al debe pasivos cada vez que aumentan al haber ingresos cada vez que aumentan al haber gastos cada vez que aumentan al haber muchas gracias y nos vemos en una próxima vamos a ver